Buenos Días Buenos Días Vamos a platicar sobre los celos en las parejas Muchos dicen que es bueno, muchos dicen que es malo Vamos a conocer desde la parte de la especialidad ¿Cómo es esto? ¿Es bueno o es malo? ¿Ayuda o no ayuda? ¿Y por qué se da esto en las parejas? Mi estimada Josefa, buenos días y bienvenida Un gusto que estés por acá Bueno, muchas gracias, verdad, antes de todo Bueno, este tema Generalmente es un De cada día en las consultas Y recuerdo ahorita Por ejemplo, llegó una pareja Y me dice la muchacha Que ellos llegaban a consulta Porque Su pareja Ya no la quería Porque no la celaba Entonces imagínate que O sea, como tenemos ¿Es bueno que esto se le? Así es ¿Es bueno que esto se le? Sí Estamos muy bien Así es que no es Que no es bonito realmente Pues está bien Pues de que a veces De repente te dicen Oye, este Porque te quedo viendo Pero aquello que ya es enfermizo Y que no es bueno Incluso para la otra persona No es positivo Generalmente los celos Sabemos de que Son irracionales Y realmente Muchas veces Llegan a A enfermar A la otra persona Realmente Y muchas veces Las personas con celos Son personas que ya se ha Investigado Pues que Traen algún trauma De la infancia Alguna imitación De que Por ejemplo Papá o mamá Este Eran así Que le reclamaba Por ejemplo Cuando no ayudaba puntual Este Y eran pleitos Porque Tenía que ver eso Entonces Si yo veo eso normal Desde que soy pequeña Entonces cuando yo tenga Mi pareja Yo voy a seguir Continuando Digamos ese patrón Oye, José Y algo que relaciona bastante Lo dicen muchos especialistas Y a veces Hemos continuado Como asociado A este tema Parecido El hecho Que esto va muy de la mano A aquellas personas Que son así Porque son posesivas Son personas Que tienen más autoestima Son personas Ya lo decían vos Que vienen de infancia Donde han visto Este ejemplo Y ellos lo asocian De dos formas Lo miran bueno En cierto momento O lo miran mal Totalmente Nos acaba de mencionar Uno de los eventos Que en el aparejo Y ellos lo miran bueno Sí Pero han tenido casos Donde obviamente Esto es crítico Sí, por ejemplo Imagínate Que tuve un caso Y lo vamos a ver mejor Con la práctica ¿No? Correcto Meterle el dedo en su vagina Olerlo y permitir Si no había seme O sea Esa mujer Pasaba con depresiones Y ansiedad Y le tenía un miedo Hasta que llegó el momento De irse Pues porque no cambió Tampoco Oye, eso provoca los celos Depresión Así es Así es Temor Miedo Zosombra Quita a la pareja Aquella ganas De querer arreglarse Porque tiene miedo Que va a provocar A la otra persona Y se vuelve Coexistiva En el aspecto De que la persona Todo día Sea quien sea Que esté viviendo esto Quiere tratar De sobrevivir A la situación Pero no se va Sí, porque Generalmente Esto de los celos También Generalmente Como yo le decía ¿Quiénes son? También son personas Y que la pareja También busca Que sean bastante Vulnerables O sea Problemas de autoestima Porque por ejemplo ¿Qué es lo que pasa? La persona Una mujer Un hombre Con autoestima Él pone su límite Y dice A mí no me vuelve a hacer eso O vamos a buscar ayuda O vamos a buscar ayuda Pero esto no puede seguir ¿Pero qué pasa? O sea Va a cambiar Va a cambiar Va a cambiar Pasan los años La conducta Se va incrementando Y no pasa nada Entonces ¿Qué es lo que hace más bien? El celoso hace Que amenaza a la mujer Se vuelve violento Y aquella mujer Porque entre comillas Pues por los hijos O porque hay una dependencia económica Entonces no dice Hasta aquí no más Y también tiene que ver Muchos con sistemas de creencia Acordate que aquí en Nicaragua O sea Mucho está de que Hasta O sea El matrimonio es para toda la vida Y vos tenés que aguantar Porque las abuelas Generalmente Eso es lo que Han transmitido Que sí Sería bonito Interesante Pero en esta parte Si cuando hay peligro O si hay mucha violencia No es sano O sea Hay que buscar ayuda Y hay que salir Lo más pronto posible De una relación Porque el problema también De que no solo afecta En este caso Digamos a la pareja Si no Si hay hijos También Porque imagínate Este otro caso Que yo conozco Que le decía Este A los hijos Voy bien Porque el hombre decía Muy chingo Estás enseñando los pechos ¿Por qué vas así? Eso te queda horrible Entonces la mujer Tenía que decirle ¿Y cómo voy? Y en uno de los momentos Ella me dice Yo siento que iba bien Y le dice Pareces Y se lo voy a decir Verdad también No porque Pareces una P En grande Entonces que ella Se tuvo que cambiar Porque él quería Que anduviera siempre de largo Y esto pues Que no era cristiano Ni nada Imagínate Si fuera todavía eso Entonces ¿Por qué? Porque generalmente También el que es celoso Tiene ese problema Y se vuelve Posesivo Con la persona Que tiene al lado Y eso en hombre Y en mujer No solamente También con los hombres Que la mayoría De las veces Eso pasa Pues ¿Cuánto esto llega a decir Oye, hasta aquí Lo siento mucho Estos límites Hasta acá O buscamos ayuda O lamentablemente Tenemos que tomar Una decisión De esa palabra Es que Es que los que creen Que es bueno Hay un montón Que creen que es bueno También sabemos Hay un montón Que saben que no es bueno Pero para que entiendan Y se den cuenta Que cuando hay Esta primera De manifestación O algo Hay que inmediatamente Buscarlo Así es Ya cuando por ejemplo Te sentís como controlada A ver Te llama Diez veces al día Te manda Veinte mensajes Diciendo dónde estás Cómo vas Qué estás haciendo Ya la mujer Tiene que estar Con el teléfono Si no eso es problema O el hombre Pues realmente Eso va a ser problema Si no responde Entonces Ya son señales Que algo no está pasando Bien Que no está bien En la relación Porque qué puede hacer Que esta persona Tuve una experiencia Anterior De infidelidad Y ahora tiene celo Y aunque tal vez No tenga patro Porque yo siento eso Nunca estoy bien No estoy contenta Porque el problema Que el celoso Te va cerrando todo Ya no tenés que ir Donde tu familia Ya no tenés que ir Donde tu amigo Porque está saliendo Ni a la iglesia Ni a la comunidad Ni a nada Quiere que Así es Entonces Mira realmente Y valorate Porque eso no es normal No es normal No es bueno No es sano Y en el caso Pues pedir ayuda Porque también Imagínate Cómo te estás deteriorando Vos con tu autoestima Y tu salud mental En general Realmente Sí Es que vamos Si yo sé Yo sé Que está el tiempo ¿Cómo se pueden contactar Con vos para todo Aquilo que están pasando Por eso Y tienen una guía Y una asesoría Por favor Sí, bueno Igual pueden En Tivo Al WhatsApp 888 41350 Y en el Facebook Como Solari Psicóloga O Josefa Solari Psicóloga Ok Ahí tienen Diferente forma Que usted se puede Perfectamente adocar Con esta invitada La psicóloga Josefa Solari Hoy hablando De los celos de la pareja Y escucharos Si usted admira Estos signos Manifestaciones De alerta Inmediatamente Busque ayuda Para evitar situaciones Mayores y lamentables Vamos a una pausa Y venimos con más de programa Ok Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com.ni